Hola familia desde Los Ángeles, California. El día de hoy estamos filmando la ciudad y vamos a empezar con a ir a un salón y me voy a hacer las uñas con una persona profesional. Esta yo me las hice. Bueno, llegamos aquí al salón para hacerme las uñas. Tiene un costo de $70 dólares por este servicio. Acompáñenme. Entremos al salón y miremos cómo está este lugar. Por acá vamos a escoger el color. Hay un sinfín de colores que tú ya no sabes ni qué color tomar porque hay un millón de colores. Por acá me están haciendo las uñas y así me han quedado mis uñitas. ¿Qué te parece? Me encantan. Después de esto hacemos un recorrido por la ciudad de Los Ángeles. Acá vas a encontrar un sinfín de lugares de puestos callejeros de comida. Por acá están Don Chilaquiles. Son unas carnitas muy famosas aquí en el centro de Los Ángeles. Ya se me acabó nomás el buche. Siente lo demás a su gusto. No, pero... ¿No quiere carne? No, no, no. ¿Quieres queso? Sí. ¿Quieren el huevo revuelto o estrellado, migas? Oh, vienen con huevo. Vienen con huevo, señorita. Eh, estrellado. Para mí. O si quieres con los dos poquemos. Por eso digo, ya es más que un poquemos. Ok. Una, una, una. Don Chilaquiles. Se puede encontrar este puesto callejero a que es muy popular en la ciudad de Los Ángeles, California. Se ha ganado fama por sus exquisitas carnitas de puerco. Además de su especialidad en chilaquiles. Aunque su nombre puede sugerir que los chilaquiles son el platillo estrella, sus carnitas han robado el protagonismo entre los amantes de la comida callejera. Ubicada en la zona frecuentada por los locales, Don Chilaquiles se ha convertido en un lugar de preferencia para aquellos que buscan auténtico sabor mexicano en plena ciudad. Miren, por acá estamos degustando los chilaquiles y esto de verdad que es para dos personas porque el plato estaba súper pesado. Creo que me dieron como un kilo de tortillas fritas con salsa, crema, huevo y frijolitos. Acá estamos degustando los chilaquiles. Entonces partimos la cajita que nos dieron para dos personas porque yo no me los iba a acabar. Eran demasiado, demasiado. Le pusimos su cebollita, su huevito estrellado, los pedimos sin carne. Tiene un costo alrededor de entre 12 a 15 dólares. Por acá están las cebollitas. Se me hace agua la boca. Se los recomiendo Don Chilaquiles en la ciudad de Los Ángeles, California. Por acá en Los Ángeles, California, usted puede encontrar muchísima comida callejera y los precios son razonables para el sabor de la comida callejera que venden en estos puestos. Crean lo que algunos puestos tienen mejor, yo se los voy a decir así, mejor sabor que un restaurante. Solamente que usted, bueno, va a comer, ya sea parado o en su casa. Por acá estamos degustando con una rica agua, con hielo, porque estaba muy caliente. Espero les haya gustado. Por acá estamos recorriendo la ciudad de Los Ángeles. Por acá está la famosa torre, el edificio, uno de los edificios más reconocidos en la ciudad de Los Ángeles. Lo estábamos quedando como unas pocas cuadras. Antes del que tiene el fútbol. Ay, gracia. Recuerda. ¿Qué quiere decir más? No, 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 no. Este edificio. Sí. al lado está otro museo que se llama The Broad acá mi guía le va a mostrar un poquito lo que es donde estamos recorriendo que están que son los museos y su presupuesto es bajo no se preocupe acá los museos son gratis y es una buena opción especialmente si usted trae niña porque recuerden que esto los educa mucho mejor un museo de arte crean o no este les ayuda en su desarrollo a los niños bueno a todos nos ayuda y se los recomiendo acá en el centro de Los Ángeles ya dije la mayoría mira aquí a este lado se llama The Broad es un museo de arte la arquitectura me dice mucho y cruzando aquí se llama The Mocha y otro museo de arte que se llama el museo de arte moderno y abajo puedes entrar y hay un restaurante abajo comida un café pero quiero conocer que no conocido es la librería pública de los ángeles queda que también aquí en pero supuestamente está bien grande seguidamente lo que vamos a hacer es entrar al hotel double tree by hilton aquí en california es uno de los hoteles más grandes acá donde nos encontramos y lo que vamos a hacer es recorrer conozca con nosotros el jardín que tiene este hotel por acá la guía me está mostrando donde personal al botón del elevador y por acá dice el kyoto gardens es un japonés a un jardín japonés y acá nos está mostrando las fotos del hotel y del jardín crean o no este jardín bastante relajante se los recomiendo después de un día de trabajo véngase para acá y van a descansar pues acá entramos y aparentemente tienen un evento pero nosotros vamos a entrar los caídos es lucho y el santo ay mira qué bonita caída de agua pero está está rota porque tiene que caer el agua bueno de esas de esas hojas allá este cuando estábamos chicos cortábamos nosotros aquí está así mira y aquí abajo era blanco si entiende entonces le cortamos nosotros un cachito aquí está aquí está aquí está aquí y ya no le quiero cortar porque no está bien y estas eran las patas que nosotros usamos cuando éramos niños ay mira a mí esta planta como me encanta no podemos grabar ahí ahí está cerrada no podemos grabar ahí ahí está cerrada ya está cerrada y le dije que esta locura está bien es como un parque o no? es como un parque o no? no es es ojo 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 es ojo 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 Me gusta el árbol ese que tiene Imagínate Este es el Ciling, ¿no? Del hotel, ¿eh? Como en parte Esa nueva construcción Debe de nada hasta mañana Por acá vamos a Subir las gradas y a explorar Lo que se encuentra Subimos las gradas, acompáñenme Subanlas conmigo y vamos a Explorar a ver qué encontramos Dios santo, se escuchan voces Ay, pero hay fiesta Hay fiesta Pues sí, decía Te dije, pero tú no entiendes Pero ya venía Ay, qué bonitito No, no, no Los metimos sin saber que hay un evento Ahí está bloqueado ¿Dónde? Está bloqueada aquí donde dice privada Déjame ir a la gravedadita Sí, nos vamos a caer aquí ¿Dónde? No puedo creer que a nosotros Pues dijo que vaya a venir el ingeniero Pero quién sabe cuándo Ya que se rompa alguien la cabeza Andamos explorando para que ustedes conozcan Y conozcan conmigo lo que se encuentra en este jardín Donde pueden realizar eventos privados Por lo que yo puedo observar Vengan conmigo y vamos a mirar Que plantas Si ustedes no las conocen Algunas plantas son raras Traídas del exterior Y por acá pueden observar el hotel No hay mucho que conocer Y vamos a esperar Si ellos Las personas que están arriba Celebrando Creo que es una boda Bajan por acá Yo hago un pequeño recorrido En esta bella ciudad Descansamos un poquito Mientras las personas se van Y así les puedo mostrar yo Lo que hay arriba de ahí Porque yo no quiero irme De los ciudades de los ángeles Por acá ya subimos Por eso estaban ellos aquí Pero eso es de ellos Ahí tienen las copas Por acá tienen su bebida Es champaña Sí, champaña Y creo que van a regresar Nosotros andamos de intrusos Porque no estamos invitados a la boda Solamente les queremos filmar Ese pedacito de los ángeles Todo de este jardín del Double Tree En Los Ángeles, California Es un espacio encantador Que combina vegetación exuberante Y un ambiente relajante Este lugar ofrece un oasis de tranquilidad En medio de la ajetreada ciudad Ideal para relajarse O disfrutar de una comida al aire libre Muchos huéspedes lo eligen Para eventos privados Como bodas o reuniones al aire libre Ya que está rodeado de plantas Flores y senderos Que invitan a dar un paseo La atmósfera es perfecta Para aquellos que buscan Un respiro verde Sin alejarse demasiado Del centro de la ciudad La cercanía a las instalaciones del hotel Hace que sea un lugar Conveniente y atractivo Para los organizadores de eventos Mientras que su diseño Asegura que cada celebración Sea memorable En un entorno que logra ser Tanto como elegante Como relajante En resumen El jardín del Double Tree By Hilton En el centro de Los Ángeles, California Es un espacio magnífico Que ofrece una experiencia única En medio de la ciudad Con un diseño equilibrado Entre naturaleza y urbanidad Es un lugar ideal Para quienes buscan Una pausa De la vida urbana Sin alejarse Del corazón de Los Ángeles Ya sea un paseo relajante Una celebración importante O si se va a casar pronto Simplemente O simplemente Un momento de tranquilidad En el jardín Sea considerado Un paseo Relajante En esta gran ciudad Oh, por eso es para las bodas ¿Mandé? ¿Qué dijeron? No Pues lo cortamos Por acá vamos a esperar Nuestro Uber Estamos dentro del hotel A Double Tree Los Ángeles Ya no queremos caminar Acá ya los encontramos En nuestro Uber Salimos del hotel No queríamos caminar Habíamos caminado cuadras Y cuadras En el centro De Los Ángeles Acá Nos dirigimos Al Airbnb Donde nos estamos quedando Conozco un poquito conmigo Dentro del coche Por el día de hoy Hemos finalizado este video Nos dirigimos A tomar un cafecito Ya hace falta También comeremos algo Les estaré filmando más Acá en Los Ángeles California Solamente quiero recordarles Que si no se han suscrito A mi canal De ensalada de video Los invito A suscribirse A dejar su dedito arriba Un like Un me gusta Y recomendarme Con sus familiares Amigos Y las personas Que ustedes más quieran Los quiero mucho Desde Los Ángeles California En sala de videos Hasta pronto Bye bye